¡Una bulla a los reyes! 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 A mi cuerpo rico pido libertad, a mi cuerpo rico pido libertad, y se ve a los reyes, que los reyes dan, a hacer esperanza y la calidad. A mi cuerpo rico pido libertad, a mi cuerpo rico pido libertad, a mi cuerpo rico pido libertad, y se ve a los reyes, que los reyes dan, a hacer esperanza y la calidad. A mi cuerpo rico pido libertad, 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 a mi cuerpo rico pido libert Ay, amor, mi defensa, mi da calidad. Si le da moriré, quiero de verdad. Si le da moriré, quiero de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En su regalo, mi niño, se amaba y papá. Si le da moriré, no, amaba y papá. Si le da moriré, yo me lo ha pasado bien, de verdad. Pídele a los reyes, que los reyes me da. Si le da moriré, quiero de verdad. Si le da moriré, quiero de verdad. La fe myra misma vida, a ver, a ver. A ver, me da Christina, a ver, a ver. Ay, se me pido al pueblo, se pudo lograr, se me pido al pueblo, se pudo lograr, que en la Navidad de Lima va a la mar, ay, en la Navidad de Lima va a la mar. Se me pido al pueblo, se pudo lograr, se me pido al pueblo, se pudo lograr, 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 se pudo lograr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!